Bien, bien, la verdad, contento de estar acá nuevamente, con mucha ilusión, con muchas ganas de un nuevo año, de muchas cosas buenas que pasen para mí y para el club, y contento de estar de vuelta. Y no llegas solo, ¿no? Díaz con Escobar. Sí, sí, compañero que ya conocí hace ya un tiempo y bueno, esperemos que todo salga bien, tanto a él y a mí. ¿Qué características podrías destacar de él, tomando en cuenta de que tú eres atacante, el arquero, y ven, ¿no? Algunos aspectos. Es un arquero muy seguro, que le gusta salir a cortar la pelota, tiene muy buena técnica con los pies, con las manos también. Entonces, yo pienso que nos va a ayudar mucho. Sobre lo personal, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los objetivos para este año? El año pasado, muchos se quedaron con esa sensación de que se podía más, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. Este año quiero hacer mucho más goles y bueno, estoy mentalizado para eso. ¿Físicamente? Bien, bien. Estaba en contacto con Alex, he hecho los ejercicios que me han pedido. Ahorita tengo un control con una resonancia y ya veremos cómo seguimos paso a paso. ¿Cómo va avanzando la lesión, Humberto? Bien, bien, muy satisfactorio. O sea, ya ahorita, como te dije, tengo un control al mediodía, una resonancia y ya vamos a ver qué se nos pasa a seguir. Se hablaba de que ibas a hacer una segunda operación en Colombia. No sé cómo está esta situación, por favor, si la podrías aclarar. No, no, no. Nunca se pensó en una segunda operación. ¿Alguna propuesta especial tuya para este vice-bandista triunfada? Vamos a ver todo este año. La verdad que queremos sacar el equipo adelante. Si bien el año pasado terminamos de la mejor forma, no lo he esperado para el hincha. El hincha siempre quiere más, así que vamos a mentalizarnos a hacer las cosas bien. ¿Qué opinas de que Bolívar trabaje en Colombia ya preparándose? Bueno, ya es decisión de Bolívar, ¿no? Nosotros estamos mentalizados en lo que somos nosotros y que tenemos que iniciar la temporada mañana. ¿Viste el equipo? ¿Cómo se ha ido formando? ¿Zorro? Muchos ya no están. ¿Vienen jugadores nuevos? Sí, sí, ahí logré ver los compañeros que llegan. La verdad que se está armando un buen plantel y esperamos ser muy competitivos. ¿Qué opinas de esta propuesta de torneo, Zorro? ¿Los has conocido? Los tres campeonatos, se habla de un cuarto. En definitiva, van a ver muchos partidos y va a demandar que estén en buenas condiciones físicas ustedes. Sí, bueno, eso ya. Si vemos a nivel mundial también, los equipos ganan muchos partidos en la temporada, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a eso y esperemos prepararnos bien. ¿Esto va a implicar, no, aquello? Sí, sí, claro, claro. Hay que prepararse bien, hay que estar bien físicamente para poder soportar el torneo. ¿Lo viste a Sanguinetti? ¿Lo vas a tener por ahí acompañándote? Sí, sí, lo pude observar cuando va en World Ready, así que tenemos un buen equipo, llegaron buenos jugadores, así que acoplarse, ¿no? Para que las cosas salgan bien. Zorro, bienvenido. Primero salud este año y quisiera que mandes tu mensaje para la gente de Vista Hermano. Los hinchas que con mucha expectativa están viendo este Vista Hermano 2022. Sí, no, muy contento de estar acá nuevamente y espero, como el año pasado, meter muchos goles, superar esos goles que hice y que el equipo, sobre todo, sea muy protagonista este año. Gracias a todos. ¡Gracias a todos!